Música Y terminamos a PEDACO Música 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 Muy buenas a todos Aquí Doctor Apoyo, bienvenidos a un nuevo Vídeo del mejor futbol digital Y bueno tenemos, ahi va que equipo Tenemos al señor Marcos Hola, pero bueno que el tuyo Se queda corto también Que vamos a echar un Wager por Matu y Ditoch Y bueno, hemos visto ahí ese Ibra Peligroso en su equipo Vamos a intentar que Pelocho Lo pare a toda costa Y bueno vamos a echar este Wager de Matu y Ditoch Y a ver que tal, mucha suerte Marcos Igualmente, a ver, es Sergio Ramos Todos que tiene que ir que no veas Ah, para mejor Pelocho Venga va, vamos allá Venga, venga, venga Esperemos que por lo menos no me de natillas Igualmente Vamos Vamos No, no Cristiano No, se ha parado tío Se ha quedado parado, increíble Increible Vamos Ibra No, 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 no No, 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 no Oh, ufff Que putada Menos mal Bien, parado ahí Uy, uy, vaya pase Vale Vale, 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 vale Minuto 16, falta Bordelaria, no, está bastante lejos, no Bueno, no está tan lejos No veo la línea, 26 metros Vamos Fállalo Fállalo, fallalo Hostia, no sé, la falta no es lo mía Bueno, con Cristiano tienen que ir bastante bien Vamos a ver Aquí se va Ronaldo Ufff Ufff La paró El Courtois Ah Esos pases tío No No, hostia Uy Vamos, que bueno Vaya gol, sí señor Ufff Te lo juro que estaba Acojonado de la derecha de Messi Sí, sí Yo creía que Courtois la paraba Pero no sé Tú ya No, no, no No, no, no No, no, no Hijo puta el check Cuida con eso Lo siento, pero Ah, que hace Que cabrón, que mierda de tiro Hombre, por lo menos no ha sido centro O sea, el centro ahí atrás A ver si me entiendes A mi los centros no me gustan Pero que la gente los haga tampoco O sea, pago está en el juego, no Joder, el Ramos se ha quedado Ah, tío Vaya control Fuera No Ah, pero tío Que remates ese de Ibra No, que cagada tío Menos mal Uh Vale, vale, uff Uff, como está esto, eh Sí, sí, está igualado Está igualado Bueno, bueno, bueno Llegamos a la media parte El partido está bastante Bastante igualado Tiroos tres a puerta a los dos O sea, uff Estoy nervioso, eh Pues yo estoy, vamos, que no tiemblo y todo Venga, vamos allá ¡Vamos! Llegas, que grande ¡Ah, tío! ¡Paro Turtuá! ¿No? ¡Vamos! ¡No, tío, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Uf! Tiraco de Messi ahora Messi es imparable, tío Mira que a mucha gente no le gusta Messi, ¿eh? No, no, no Pero porque es muy flojo Porque la verdad es que la Juegos Ecomosor es muy flojo Pero le pega muy bien O sea, es que no Es que Adal Pase se ha ido directo, tío Ah, pero es que estoy jugando fatal, tío ¡No, no, 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 no! Cuidado con eso ¡Oh, qué buena, chaval! Pero, joder, qué mierda he ido, tío Menos mal ¿No? Joder, qué mierda de pase, tío ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Ahí la tiene Di María! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Uf! ¡Natillas! ¡Vamos! ¡Uf! Lo he visto carísimo, ¿eh? O sea, estaba entrando... Mira cómo entraba Mira cómo entraba la Di María Estaba corriendo con Ramos, pero nada Es que no... ¡Mira Di María! ¡Está solo! ¡Uy! Por la derecha ahí Hostia, para pegarle con la derecha no la ha pegado mal, eh Uff, uff, la tuvo Di Maria Que bueno el pase Vamos Uff No, no Vamos, oh, tirale Oh, brazo de Messi Se cae todo, tío Uff, si, la verdad que ahí se ha llevado 12 botes, abajo en no poder Esos goles Messi no suele fallar Casi nunca Hay que decir una cosa 4-0, pero para nada O sea Para nada Hostia, perdón Ahí va Ahí va, ahí va Para nada el resultado refleja Lo que está siendo el partido, eh Para nada Para nada porque os digo yo que el partido Está siendo mucho más reñido Que lo que el resultado refleja, eh Vamos Póngala Ahí la tiene Di Maria Uff No la hagas penalti Uff Goal Hostia, pues el caño había sido fuerte Sí, yo digo penalti Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Ojo Ojo Le pega muy bien Uh, para dónde, Che Es buenísima Es que es lo malo de esta defensa Que se va demasiado arriba Oh, tío Que lo tienes Oh, que malo ¿Falta? No, se acabó Se acabó Bueno, señores Finalmente 4-0 Así que Matu y Ditoch Se viene para el Kentucky Bueno, Marcos Muy bien jugado, tío O sea De verdad, de verdad Lo digo Que para nada El resultado refleja O sea, vaya De verdad Que para nada El resultado refleja Lo que realmente Ha sido el partido No, no me salía nada Estaba muy nervioso También Si es que eso Pero bueno Al fin y al cabo Es lo que tienen los Wagers Es un partido Te puede salir las cosas bien Te puede salir mal Vaya, para ¿Dónde? Sí, sí Esa ha sido buenísima Y bueno, Marcos Un placer Igualmente, pollo Bueno, señores Y aquí tenemos este Matu y Ditoch Que efectivamente Se viene para el Kentucky Bueno, señores Si os ha gustado Si queréis más De los Wagers Eh, darle a like A este vídeo Y señores Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡BECHA!